¿Qué hace un bebé cuando necesita algo? Ya sea que tenga hambre, o sienta dolor, o necesite ser cambiado de pañal, o se siente solo. El bebé llora. Cuando los niños aprenden a hablar, los padres les enseñan a pedir, en lugar de llorar, cuando quieren algo. Pero, conforme van creciendo y madurando, los jóvenes aprenden a distinguir, entre lo que sus padres le darán, y lo que le negarán, y piden conforme a eso. Soy afortunada de tener un padre que me ame tanto, no soy consciente de hasta qué punto soy afortunada. Hoy, mi Dios, te doy gracias, por estar atento a mi llamada, por estar dispuesto fielmente a mis súplicas. Gracias por las dádivas que me das, no solo a mí, sino a todos los que amo. Hoy, mi Dios, te pido que suplas mi falta de sabiduría. Sé que es un misterio buscarte, y que en los caminos del mundo no se tiene la certeza del éxito, pero en mi caso no es así. Tú me prometes hoy el éxito en todos mis proyectos, y me aseguras que no te escondes. Más bien te gusta y te dejas encontrar por mí. Hoy estoy aquí delante de ti, porque la oración es como el aire que respiro. Sin aire muero, sin ti estoy vacía. Señor, por favor, te pido que no dejes que me canse de orar, ni pierda ánimo ante tu silencio. Pues todo lo que te pida con fe, me has prometido, lo recibiré porque me amas. Todo me lo concedes porque me amas. Por eso, hoy haré un esfuerzo para amarme más cercano e imitarte a ti. Dame la gracia de compadecerme como te compadeces de mí. Hoy tengo tantas necesidades que siento que toco fondo, como que no tengo salida. Pero sé que estás conmigo, que eres el poderoso, y me darás la prosperidad. Gracias, Señor, porque no dejarás que la desesperación y la derrota me opaquen, porque no me desampararás. En este día, prometo, Señor, que me esforzaré. Seré valiente. No me apartaré de tu presencia. En tus brazos me apoyo para recibir lo bueno de ti. Dejaré con confianza mis preocupaciones en tus manos y me dedicaré a amarte más. Ahora sé que has escuchado mi oración. Te entrego este día perfecto. Recíbelo como me recibiste a mí, en el nombre de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.